La verdad es que la mejor inversión que puede hacer un país, sin dudas, es la inversión en educación. Como ustedes saben, este 22% de aumento en las becas Progresar representa no solamente una mejora en casi 1.700.000 chicos y chicas de todo el país, sino que además representa un aumento de la inversión por parte del Estado Nacional de 150.000 millones de pesos a lo largo de todo el año. Aspiramos además a que en el mes de marzo volvamos a actualizar la beca, entendiendo que cuando empiece el ciclo escolar, los gastos en transporte, en libros, en material didáctico, en lo que es conectividad, que hoy es tan importante para los chicos, de alguna manera tienen que recibir actualización. Así que estamos no solamente contentos porque hoy estamos aumentando la beca, sino porque además a partir del mes de marzo vamos a aplicar otro aumento. Creemos además que acompañado del programa que venimos llevando adelante, junto al Ministerio de Educación, junto a 41 universidades, y que hoy tiene a más de 70.000 chicos y chicas de la Argentina haciendo capacitación de manera virtual para recibirse de programadores, porque entendemos que la inversión en capital humano es la inversión más importante que puede llevar adelante un país. El país, indudablemente, son medidas que nos tienen que dejar satisfechos, que nos tienen que hacer sentir orgullosos, y que de alguna manera en la apertura del presupuesto de este año tienen que tener prioridad. Invertir en educación tiene que ser una prioridad, la inversión en educación tiene que ser en infraestructura, tiene que ser obviamente en mejores salarios para nuestros docentes, para nuestros profesores, para el personal de maestranza de escuelas y universidades, pero también tiene que ser para darle la mayor posibilidad y capacidad de acceso a la educación pública a nuestros hijos. No hay mayor igualador social que la educación. La movilidad social ascendente se logra cuando un chico salga del hogar que salga, se hace de las mismas herramientas, a partir de tener la posibilidad de acceder a una carrera universitaria, de acceder a algún programa de capacitación que lo ponga en la línea de alargada en igualdad de condiciones. Así que sentimos que estas son las inversiones que valen la pena. Vamos a reforzar el presupuesto de universidades nacionales también en la decisión administrativa 1, con el objetivo de garantizar la mayor capacidad posible y capilaridad posible del sistema educativo para preparar a nuestros hijos para el futuro porque entendemos que es la mejor inversión que podemos hacer. Un poco el trabajo codo a codo del Ministerio de Educación con el Ministerio de Economía nos permite hoy tomar esta decisión que sin duda es muy importante para miles de chicos y chicas de la Argentina que hoy pueden estar descansando pero que ya se están preparando para dentro de dos o tres semanas empezar a cursar sus materias, en el caso de los universitarios y en el caso de los chicos del secundario que tienen la beca para empezar a comprarse el material de estudio, el material didáctico o obviamente todo lo que son las herramientas de conectividad. Así que sigamos trabajando en esta línea que es en definitiva lo que espera la sociedad y no mucho más para agregar. Muchas gracias.